Hola, bueno yo no quería despedirme sin antes decir, la pasé muy bien, me encantó estar acá en Voz Alta, en Canal 2 de mi querida Alta Gracia, he sido muy feliz, me trataron muy bien y no me puedo, me estoy cayendo, pero se me está hundiendo el piso, quiero decir que estuvo muy lindo todo y les mando un beso enorme. ¡Saludo! Qué bien que la pasé, este pozo no lo había visto, yo no tenía idea que había un pollo, pero bueno, que vaya. ¡Ayuda! ¡Sáqueme!